¡Hola! Vamos a ver, vamos a ver Miren, la Diana me contó que usted arruinó, arruinó la flauta ¿Por qué? Porque dice que esas tortillas no eran para la flauta ¿A dónde está la Diana? Ahí arriba están, ahí arriba Y se han despegado todas, se están cortando las tortillas A mí la Diana me va a decir que no son para esto Vaya, pero... Venite, vamos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Yo como no hay chambrosa ¿Ves qué le dije? ¿Qué es lo que dice la Diana? Es que no sirve qué Las tortillas están despegando, le digo Es que yo le dije que esas tortillas no son, miren No, eso no está calentado en el microondas Oiga, ya sí, sí las calentó La Diana Empezamos con uno, uno y medio, ahora dos No, es que hay mucho La Diana... Empezamos de uno a uno y medio ¿Y no estamos usando palillos pues? No hay Es que palillos, vean, necesitan palillos Esto que ven con palillos No es que se abran, sino que se parten, se rajan, vean Porque están ni secadas, pero sí son estas tortillas Y... Ahí ya me gustan a ver, miren todas estas Porque están muy, mucho... ¿Cuánto tiempo tiene el microondas? Es que empezamos de uno, de un minuto a un y medio Y nada, entonces empezamos a dos Estas ya están cruzadas No, estas sí las acabamos de sacar Pero para hacer las que no se corten Tienen que estar apretando ¿Cuánto la vas metiendo? Ya cinco Ay, me voy a ver qué va a hacer La bolsa le va a... Vamos a ver Estas tortillas no son, dice Estas son, hombre Son tortillas de harina, de maíz No de harina Todas Lo más que quieras decir que son de harina No son de harina De estas tortillas son, tía Jansi De estas tortillas son Yo con esta al lado ¿Y mamá con cuál las haces? Con esta ¿Y mamá con cuál las haces? Con esta ¿Es que se puede? Sí, se puede con la otra Pero queda muy Muy La harina queda muy Con puntitos así, quemaditos A veces Ay Porque esa Esa Ay, sí, ya sé cuáles son Las tortillas que usan para burritos Vamos A ver, vamos Sí, ya sé cuáles Ya vamos a ver En España fuimos a encontrar chipotle Ay, de verdad Y un chipotle, que no tenía ni idea puch y caminos hay tipo también pero a mí me gusta el platillo ahora vamos a ver pues vamos a ver si es de queda la viana para qué diablos va a estar tratando de tanto espere que se enfríe y a ver cómo es esto bueno y como la idea es que yo se la voy a meternos bien vaya pues que tienen que hacerlo cuando vienen acá espérenme que nosotros lo tenemos vaya mira ya me voy a pasar te quemaste no, no la paso nada abrió a donde ya vienen enrolladas por eso pues no, no se abrió a mí mira que se va rajando eh pero ahorita no, vaya a meterle yo solo y ya aquí chai, enrollala para acá para que esto quede dentro pero yo tal vez así queda dale diana tu puedes diana, tu puedes vaya si tienes mi idea en un segundo usa plástico para que el agua que trae ahí no se vaya porque si no te quedan así esto no sirve diana esto es mucho tiempo eh obviamente se te va a cortar hija se usa una manta para tostarla para que el agua de la tortilla no se vaya a evaporar y de esa manera te queda ahí entonces la tortilla te queda más blandita si la pones así en plato lo que pasa es que se evapora y te queda así reseca para que el agua vaya miren nos han rajado eh para tacos esta buena si tacos tostados mira que mire una mira que al gordito melo que rico le esta quedando el curry no la buena para tacos tostados esta buena dime mami ajá ah ah echame pollo diana para el curry dijo no es que me dio mi tío que le echara pollo no vaya un poquito 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 échale échale vamos mire si no ve no me ayudaste a ser hígado porque ahorita podría ayudar a cualquier cosa ya no se si me sugeren mireme si esta bien esta bien esta bien gracias tia uy que bendicion mireme vamos ah gracias miren que bueno ser camara ah pues ya me gusto ser camarógrafo ya me gusto que bendicion de dios ser camarógrafo mire 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 allá esta si viene a cocinar porque hoy la clavamos en la cocina clavar pero traje dos mas eso vienen a hacer tu trabajo y ella solo viendo si queda bien enseñale a tu mamá a cocinar para mal arroz mire ahi esta en la segunda planta si dejo hasta que venga la rosemary voy a empezar a hacer la pupusa porque me van a hacer bien bonita oh dios es mi hija es mi hija es mi hija es mi hija vamos 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 capo muevele papa porque no nos vamos a atrasar te voy muy lento papa te voy muy lento papa caminado ya todos no hay que decorar los niños rollo tío ahí anda gordito gordito melo ah no nosotros lo vemos ahí viene ahí viene ya termine quiero dejo le digo yo jola nadie va a querer probar mira que la pongo en aluminio no 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 ya para afuera y un solo, en la cosa donde van a estar cuela pero fuerte el olor ya está bien eso, andá a preparar tu y echarle agua ponerle fuego y una vez para allá ahí viene el gordito ya, aquí échamelo no, está en la tortilla adentro ay no lo puedo abrir ay, háblalo uy no, solo eso, échame más pollito más pollo ahí, le venimos a robar y ya estaba y el arroz no lo va a hacer el gordito hoy, el arrocito no lo va a hacer ah, como ya tienen arroz ahí ah, sí, sí, la tía Lidia hizo uy, pero, qué rico sabe bien el taco mire, nosotros hicimos un taco con curry y pollito y mire, por andar de camarógrafa, hasta me dieron arroz chino quién preparó el arroz chino con tortilla, ¿lo vas a este gusto? es que no es feo el sabor pero es que es muy va quedando buena nomás de que yo le digo que se siente un acidito como el arroz de la sarca pero no, no estoy seguro porque allí la carne mmm, calentición mire el camaroncito de mi tía Yanxi está bueno es la última tortilla que la Yanxi está sobriendo toda no estoy en el saldo pero, esas que ¿cabiste lo de la tortilla? esas que le calentó a usted, no se partieron para que vea no hay nada que decir ya hagan la partida es la manera como los agregue miren, y usted ha visto el plato ¿ya ha visto cómo lo hacen? mire, cómo cree que este pedazo de tortilla la va a poder doblar para hacer una plata y sabe que lo que estaba haciendo en un plato las extendía a cinco o seis tortillas y las metía al microondas dos minutos las estaba haciendo disecadas prácticamente las disecas todo el agua la quinta ajá, le quita el agua entonces viene yo en la misma bolsa donde viene las tortillas porque esas se hacen así en microondas pero es como una madre para que las haga tapadas entonces la hice yo en la misma bolsa que viene en plástica y quedaron bien suavecitas y ahí a donde las partieron y le estaba dando dos minutos un minuto le dije yo y después tiene que tostar la flauta y después tiene que tostar lo bueno es el camarógrafa ah, no lo entiendo lo bueno es el camarógrafa ¿a qué tortillas es esa? ¿harina o maíz? la duras la tortillas mira con la estación de la Ariana y esa estaba supuestamente para enrollarla con la carne y ella enrollando ya estaba así y me mandó a decir a mí que yo la había arruinado porque había dicho que esas tortillas y no las de harina y que esas tortillas no eran las que ella es que si son de harina pero que yo sepan que están antes de enrollar es que no las estaciones tú estás y no que la están metiendo al microondas dos minutos pero así descubierta hasta regada una, una, una y una y una se me ponen solo uso lo primero para que quede la becita o se meten en una manta también y se toesta ajá y así la pasa el que está haciendo no, pues ya le fui a decir yo y brava se pudo porque ahí estaban quedando buenas cuando metió la calentura miren ya empiezan a rajar decía después pero no, deje rajaban esas tortillas también son de la vienda con curry y pollito y pollito para tacos que rico está rico sí imagina ya con cilantro ahí y con cebollita, limón ajá está rico a rato ponemos rato ya ya que sí ajá, hijo, ¿y aquí cómo va? venga, venga, venga con la cámara mamá, venga, venga, haga algo agua, agua para la Angie, por favor la camarógrafo ya la vamos a mandar agua para la camarógrafo que quiera soltar la cámara hazlo por eso me da rica me da rica me da rica que ajilo no muevas así la cámara concentrarte en lo que estás esa cámara no muevas la cámara así concentrarte en lo que estás ahora sí me da ajilo te va quedando más mejor me da rica que ajilo no es mucho que se mueve tampoco si a veces se pega medio porque como está muy gruesa no tendría por que que me pegase me da rica que hilo aquel día se pasa de que si no lo meneo el de abajo se deshace y el de arriba queda maduro pero si lo mueve siento yo de que le va quitando esto de aquí porque como el guineo está bien maduro que queda así como ligoso no muy entero ligoso de arriba pero de adentro o sea ya fuera muy muy deshecho y de adentro duro siento yo si se mueve mucho ligoso como que ligoso gracias por invitarme la mía quiero que me pruebe esa los diablos si quiero que me las prueben ahorita ya los ya los arreglamos ahí que pasó ay no te lo quité la he castigado con la cámara mirado a tu nieto la he castigado con la cámara todo el día se andaba haciendo más una loca pero aquel día désela désela aquí van a dar el tapón mira a cada rato la angie allá está haciendo la mamá y la angie por allá supuestamente está haciendo nada imagínate todo el día no porque aquel día aquel día también yo grabé todita la noche grabé yo pero no con la nayel y no andaba por sola por eso pero imagínate yo sola no hay que hacer no hay no hay algo no es que no me deja mi tío venga para acá me ay me pasé